Hoy voy a hacer esta pulsera ¿Ven la diferencia con esta? Se hace como esta, pero es con tres dedos Comienzo Ahora hago una rosa No, con dos, con tres Y hago un ocho La bajo un poco Así, la bajamos Luego la agarramos Un blanco y también Hacemos un ocho Bueno, va a ser así, es más fácil Luego, agarras un blanco Un, que si, un amarillo Y esta vez no haces ocho Agarras un de este No sé como se llama Agarras los rosas Pero Como sobra uno Necesitas agarrar Un blanco también Mi hija siempre agarras de mero abajo antes que en el principio Les voy a enseñar otra vez Vean Necesitamos Primero escoger un color Para el principio Vean Vean, vean, vean Luego Escojo un color Para ponerlo al lado Y lo ponemos un poco abajo Luego Ah, y necesitamos hacer ocho Para que no se les olvide Y vean aquí Aquí un blanco Para no lo agarrar antes Es esto Lo que necesitan hacer Ahora primero El de mero abajo Siempre El de mero abajo Y luego Si hay otro acá Y esta será así En el principio Luego Agarras Ya no haces ocho Ya no haces ocho Entonces Pones aquí el rosa Y aquí Termino Espera, creo que me equivoqué en algo Sí, me equivoqué en algo No olvido Seguimos Bueno, seguimos Hacemos otro aquí No hay que olvidarse Hacemos esto y todo Ocho acá Espero que no fue eso Luego un blanco acá Y aquí No agarramos primero este blanco Lo dejamos Hacemos Así Dejamos aquí No hay que mover el blanco Ahora agarramos Este rosa Bueno, pueden agarrar el que sea Agarrar el rosa A ver si está bien en ocho Agarrar el blanco Agarrar otro rosa Hasta aquí Lo ponen aquí Después ya no es en ocho Solo es en el rosa Y en el blanco del principio Sigue eso así Hasta el final Aquí Agarrar Blanco Ah, y para que sepan Para que no se equivocan En cuál lado necesitan poner Necesitan ver Aquí hay amarillo Y aquí hay rosa Y aquí hay rosa y rosa Necesitan poner Los que están en distinto color No que estén igual De los dos lados Como aquí Es este Entonces así saben Se ven así Hasta que les quede Rosa Blanco Bajo Así Sigue Así Hasta el final Las veces lo he dicho Sigue así Bien Ahora me sigue Sigue el amarillo Y para que sepan cuál color hay que poner Necesitan ver Cual no hay aquí Si escogen tres Si escogen dos Pues ustedes ven Bien Agregamos El rosa Lo ponemos aquí Sobre la amarilla Lo subimos Si ven que ya se está como escapando Ágale un poco Eso no Es quebrado que lo pueden hacer Ven como está quedando Ven 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 Voy a señalar la diferencia Entre otra pulsera Como esta Esta es la que le enseñan En el principio Ven Esta es solo una cadena Son dos cadenitas Ahora se está como escapando Blanco Rosé Blanco Rosé Bueno si no es Ven con maíz Ahora me reforzé Entonces ahora Sigue amarelo Y testado No sé si alguien ya la ha hecho Si pero En el principio estaba extraño Bueno eso te es que es un poco normal Bueno Lo tengo así Es por eso que digo Que necesitan un lado del blanco Bien Bien Bajo un poco Bajo un poco Bajo un poco Blanco Acá Hasta que terminan Va a estar seguro Se les quede Al final Cuando ven como que ya les queda Ponen una de más Para estar seguros No se les olviden Que sepan cual pulsera Están haciendo Porque es posible que hagan una pulsera Que no sepan que es Que es Entonces Ya les enseño Lo que quise Bien Agri Sepas Sí Z es que te la la abajo que si ya solo que estar arriba de la cita casi la termine voy a probarlo una vez ahora el blanco se los bajo un poco es para la parte básica pero me falta amarillo no que no no se que puse si se equivocan del lado pero no lo intenten bueno este es como de alguien me está salgurando este luego el rosa por no ser los colores eso claro están siendo las fuerzas de los mismos colores que estoy haciendo yo yo no se que es lo que estoy haciendo yo dejo este espero que esté saliendo bien que no se si se va como mal eso es lo malo de las porceras que no se si si está mal o si está bien lo malo de las porceras es así bueno es amarillo que ah y ahora se que ya me queda se nota voy a probar bueno voy a probar ya me queda por si acaso tengo un en mas mas fuerte necesitan hacer eso para estar seguros ahora agarro el pequeño el pequeño cierre en ese agarramos la parte de abajo con los dos trozos que si usamos en primero los dos aquí lo tengo y ahora como el blanco tiene una forma que está bien pero no se si ahora talla un poco tenemos un lado del blanco y lo hacemos así ponemos este en el nuestro pequeño en el dedo bueno no hay que tener la talla mas pequeña en el dedo en el dedo y vemos primero si está todo bien si escogimos el buen blanco o lo pongo en el segundo para hacer la segunda o lo juntas luego con esta parte que hicimos entonces cierras de aquí cada vez se va a soltar es un poco de y es no se necesita por lo menos deja aquí porque está seguro porque está seguro ahora no aquí está ponlo aquí para que sea más fácil de aturar lo largo con las tierras es es como el tercero y ya te acabé ahora te la pruebas creo que esta fue me quiero un poco mas grande ya están mis dos pulseras me gustan bye bye se terminó que estas haciendo? estas terminado? si esta es la primera esta es la segunda ok me gusta el color este